No sé qué diablos me has hecho O si me hayas embrujado Pero cada vez que intento Alejarme de tu lado Siento que voy a morir Tienes algo que hipnotiza Ojos, labios, tu sonrisa Que despiertan mis pasiones Enloquecen emociones Una diosa para mí Voy a buscar Quiero encontrar tu debilidad Cuando no tengas la guardia Ahí te voy a dar Te vas a descuidar De tu punto más débil Y ya verás Vas a caer a mis pies Mi linda hermosa Cuando menos Tú lo pienses Hola que tal amigo Nosotros somos Los Canarios Y te invitamos a que sigas Sintonizando a Roy G TV No le cambies Claro que sí No le cambies No le cambies ¡Gracias!